Veduría Nacional de la Participación en Acción Comunal. Me encuentro con... Tarcicio Rivera Muñoz. Don Tarcicio, ¿dónde lo encontramos el día de hoy? Lo encontramos en la sede de la Unión Sindical Obrera Uso, que ha sido el espacio que nos ha permitido el trabajo de la Coordinadora Nacional para el Cambio y que nos ha permitido de esa manera lograr que las organizaciones sindicales, sociales, políticas, barriales, comunales puedan participar de este espacio de unidad de acción que lo que pretende es volver a retomar los métodos, las tareas que desarrollamos en lo que antes llamaba el Comité Nacional del Parque. De acuerdo, don Tarcicio, sabemos que hacer esta labor no es nada fácil y más ustedes que llevan tanto, tanto tiempo en este proceso. Por eso, antes de hablar de esa importante actividad el día de hoy, que nos cuente un pequeño recuento de su historia, cómo ingresa a este mundo, hace cuánto está... cómo ha hecho para permanecer, digamos, en este proceso tan complejo y tan difícil que es hacer el sindicalismo en Colombia. Bueno, yo soy educador del Departamento del Cauca. Inicié mi actividad como dirigente sindical en la región, fui presidente del Sindicato de Educadores del Cauca. Luego estuve dos periodos en la Dirección Nacional de FECODE y de ahí del salto a la Dirección Nacional de la CUD, donde también estuve por dos periodos como ejecutivo. Y desde... precisamente desde la CUD logramos concitar al conjunto del movimiento social y político del país, con el cual construimos el Comité Nacional de Paro y en el cual desde el 2013, en lo fundamental, hemos venido tratando de fortalecer orgánico y políticamente este espacio. De acuerdo. Y digamos, a veces hacer ese tipo de escenarios que ustedes generan en el territorio no es nada fácil. Por supuesto, ¿cómo ha logrado permanecer y ser resiliente? Por supuesto, uno, con el tema de la pandemia COVID-19, porque fue un tema que arrasó, que destrozó el tejido social. Y por supuesto, pues con todas esas situaciones tan complejas desde la misma institucionalidad para poder ejercer tan importante gestión en el territorio, don Tarcicio. Sí, hasta el periodo que inició la pandemia nosotros veníamos trabajando desde el 2002, que yo me recuerdo, en lo que llamaba la Gran Coalición Democrática, que era el espacio que nos reunía a todas las organizaciones sindicales y sociales del país. Después de ese proceso de la pandemia y después de que ya logramos nuevamente reactivar la movilización social, constituimos el Comité Nacional del Paro. Y desde febrero del 2023, dimos un salto a que con la experiencia y el acumulado de lucha del Comité Nacional del Paro, y teniendo en cuenta que estamos en el desarrollo de un gobierno que nos ha ayudado a elegir, dijimos que no tenía razón de ser el que existiera un Comité Nacional del Paro y dimos ese salto cualitativo cambiando a la Coordinadora Nacional por el Cambio, que es el espacio que hoy tenemos. En esto lo que se necesita es constancia, decisión, saber aprovechar los acumulados que cada año y en cada lucha hacemos las organizaciones. De acuerdo. Y digamos, con ese tema del gobierno del cambio, con esas nuevas reformas, ¿qué expectativas, qué proyecciones se generan a mediano y largo plazo, por supuesto, pues generan iniciativas que van a beneficiar a nuestras comunidades, a nuestros territorios y a nivel nacional? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos una satisfacción y es que con los trabajadores, sectores sociales y las organizaciones ayudamos a construir el programa de gobierno con el cual hicimos la campaña electoral que logramos que Petro y Francia se constituyeran en presidente y vicepresidente. Por lo tanto, ese ejercicio de ayudar a construir ese gobierno nos dio un sentido de pertenencia que es el que hoy tratamos de desarrollar para tratar de que le vaya bien a este gobierno, que sabemos que si le va bien a este gobierno nos va bien a nosotros los trabajadores y esperamos que ese gran pliego nacional que logramos construir entre todos los sectores sociales, podamos presentárselo al gobierno de Gustavo Petro y tener una respuesta positiva, cosa que no logramos cuando los cuatro años del gobierno de Duque que ni siquiera fue capaz de sentarse una vez a hablar con nosotros sobre el pliego de petición. De acuerdo, el gobierno Petro nos abre las puertas, dice vengan los gobiernos sociales, únanse, tejan esa sociedad, construyan ese tejido social. ¿Qué mensaje le daría a ese ciudadano del común? Por supuesto, las iniciativas vienen desde el gobierno nacional, pero el gobierno nacional no lo puede hacer todo, también necesitamos aportar nuestro granito de arena en los territorios para que eso se teja y se construya adecuadamente. Sí, totalmente de acuerdo con el planteamiento suyo y es de que con los acumulados de unidad y lucha que tenemos, nosotros creemos que tenemos una experiencia positiva y una proyección para ayudar a que este gobierno, bueno, con su programa de gobierno y con la voluntad política que le hemos visto para tratar con nosotros los problemas, pues podamos encontrarle soluciones reales a la problemática del pueblo colombiano. Nosotros hemos participado en los diferentes eventos que se han hecho en lo que llaman algunos el balconazo, pues los mensajes que desde el balcón nos ha hecho. Sí, que primero hace la historia, ¿no?, que abre la plaza de armas y el pueblo se acerca a acompañarlo y a rodearlo. Y hemos tenido experiencias positivas buenas, mucha gente. Pero por otro lado también decirles que hemos logrado que participar en diferentes convocatorias que se han hecho con participación del movimiento sindical, del movimiento comunal, del movimiento social, que es un acumulado importante que nos sirve para las experiencias de unidad y lucha que vamos a seguir desarrollando en adelante y cuyo punto central de trabajo es el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales que vamos a realizar el 10 y 11 de junio aquí en Bogotá. De acuerdo. Y estamos invitados desde el control social. Claro. El movimiento comunal, pues de manera especial, porque con ellos hemos venido tejiendo hace mucho tiempo una serie de actividades y propuestas para ayudar a construir el proceso de unidad y lucha del pueblo colombiano. De acuerdo. Volvemos aquí a este espacio. ¿Expectativas? ¿Qué trae y qué se lleva a este evento el día de hoy, doctor? No, hoy exclusivamente lo que vamos a desarrollar es ultimar detalles para que el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales que hemos citado para el 10 y 11 de junio sea exitoso. Hoy la reunión la vamos a encaminar exclusivamente a darle el toque final a las actividades organizativas, a la proyección política y hacer práctico todo el proceso de preparación para que sea exitoso previos a algunos encuentros regionales y sectoriales que pensamos que son importantes para que realmente este encuentro sea muy positivo para contribuir a fortalecer el proceso de unidad y lucha del pueblo colombiano. De acuerdo. Para finalizar, sí que hoy te va a iniciar la actividad. Si nos gustaría que nos enviara un mensaje al gremio social más grande del país, Acción Comunal. 8 millones de afiliados, 65 mil organismos de Acción Comunal, 39 federaciones, 1.450 juntas, más de 63 mil juntas de Acción Comunal, siempre trabajando en pro de nuestros territorios. ¿Qué mensaje le harán a esos afiliados para seguir apoyando este gobierno del cambio y por supuesto tejiendo en nuestros territorios? Bueno, en primer lugar registramos como muy positivo que el movimiento comunal haga parte de la coordinadora nacional por el cambio. El que entiendo ahora es el presidente nacional de la confederación, hace parte de nuestro... Guillermo Cardona Moreno, elegido el 30 de abril por decisión unánime de la confederación nacional. Hace parte de este espacio y creemos que va a seguir con el compromiso de ayudar a fortalecer este espacio. No, simplemente decirles a todas las juntas de Acción Comunal del país que como un espacio donde concluyen las diferentes expresiones de los pueblos y las organizaciones sociales a través de las juntas comunales, rescatando este espacio unitario al servicio de los intereses del pueblo, podemos hacer que el movimiento comunal cumpla como históricamente lo ha hecho. En ciertos momentos es un papel importante en la lucha del pueblo colombiano. Creemos que ahora nos colabore y nos ayude a que este encuentro del 10 y 11 sea exitoso y esperamos contar con las juntas de Acción Comunal, tanto del orden nacional como regional y esperamos que en los encuentros regionales que vamos a promover las juntas de Acción Comunal jueguen un papel importante. ¿Redes sociales de pronto para que el afilado pueda ver o seguir sus trabajos, sus gestiones? Bueno, nosotros esa es una de las situaciones que vamos a resolver, pero ya contando contigo y con Cardona aquí, podemos mejorar las comunicaciones con el movimiento comunal. De acuerdo. Muchas gracias. Desde la Avedría Nacional de la Participación en Acción Comunal, con el apoyo de la Luz del Mundo, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corruptos no aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios. Y bueno, muchas gracias. ¡Todo bien! ¡Gracias!